Hola, soy Nicole Guerra de Segundo Medio B y me postula Presidente. Mis propuestas son convocar una asamblea mensual de la directiva y fomentar las actividades de servicios sociales. Soy Valentina Padilla de Tercero Medio A, mi cargo es de Vicepresidenta. Mis propuestas son poner cortinas del otro lado de la sala y colocar un buzón de sugerencias, reclamos y felicitaciones. Hola, mi nombre es Nicolás García y soy de Séptimo Básico A. Mi cargo es de Secretario y yo propongo la reorganización de colaciones y más variedad de frutas en el casino y poner contenedores de reciclación. Hola, me llamo Luis Toda y soy de Tercero Medio A. Mi cargo es ser la encargada de Cultura y Asuntos Aquémicos. Mis propuestas son reformar el sistema PSU y hacer concursos de tipo cultural y artístico. Hola, me llamo José Vergara y soy del octavo básico A. Mi cargo es el delegado de Relaciones Públicas y mis propuestas son la reintegración de las tarjetas con descuento y la realización de una red interescolar. Hola, soy Martina Malgas, me llamo de Medio A y soy delegada de Cultura. Me gustaría aumentar torneos, proyectos y actividades dentro y fuera en el colegio y aumentar el sumo de partidos para los creos.